Muchas veces cuando escuchamos de un horrible crimen, y a la persona le dan unos míseros 30 años de cárcel, nos preguntamos por qué no existe la pena de muerte. Todos exigimos lo mismo, en un cierto punto. Sin embargo, hay algo muy delicado tras la pena de muerte. Algo fuera de toda religión, que te hará reconsiderar tus ganas de que se vuelva a aplicar. Prepárate porque si deseas que la pena de muerte vuelva a instaurarse en tu país, si es que no está, muy probablemente con este top, cambiarás de opinión. Porque soy Breakman, y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos, las historias de condenados a muerte, más tristes y desmotivantes del mundo. Número 7. John Ray Conner. En el estado de Texas, en Estados Unidos, esta condena fue la número 401, por lo que este caso es famoso por las extrañas razones que llevaron a determinar que Conner debiese morir como también por lo simbólica que fue esta ejecución, pues no todos los días se cumplen 400 penas de muerte efectiva. Pero, ¿cómo llegó Conner a ser sentenciado? Años antes de que se cumpliera el día de la sentencia, ocurrió un asesinato a una mujer que trabajaba en una tienda de comestibles. Muchos testigos dijeron haber visto huir al hombre que ahora ves en pantalla. Según ellos, lo vieron corriendo rápidamente, para no ser atrapado. Un par de testigos fueron a la corte ese día, y le contaron exactamente eso al juez. El juez lo vio completamente lógico, y a pesar de las pruebas de la defensa, lo condenaron a muerte. Y la vida del pobre John Conner terminó de esa forma. Sin embargo, lo que los testigos no sabían, era que Conner tenía un problema para movilizarse. Una lesión en la rodilla lo hacía caminar mucho más lento que el promedio. La Unión Europea solicitó su perdón, debido a que era muy poco probable que debido a su condición, él hubiese sido el asesino. Pero las leyes en Texas son para cumplirse, y absolutamente nadie podía salvar a este hombre. Es así como a la edad de 32 años, Conner abandonó este mundo después de 8 minutos de recibir una letal inyección, dejando atrás a dos hijos pequeños, y un crimen que según muchas investigaciones futuras, él nunca cometió. Número 6. Troy Davis Llevaba más de dos décadas en la cárcel, y aún así, existían dudas sobre si realmente Troy Davis había sido el responsable de lo que se le estaba culpando. Este caso se hizo muy popular en Estados Unidos por ser sobre un afroamericano, condenado solo por ser afroamericano. Mucha gente llegó a ver cuando era procesado, en redes sociales todos estaban apoyándolo. Verás, Davis fue acusado por asesinar a un policía, pero nunca existieron pruebas que lo inculparan. No se encontró el arma, y muchos testigos eran cuestionables pues sus versiones se contradecían a medida que las iban contando. Sucede que la pena de muerte en este país siempre ha estado condicionada por el estatus que tienen las personas, y también por el color de piel que tienen, digamos la verdad. Lamentablemente, luego de años de lucha, la de él, la de su familia, de organizaciones, y la del resto del pueblo que se conmovió con su historia, su condena siguió firme, falleciendo así por una inyección letal, luego de más de 20 años en prisión, por un crimen que jamás fue comprobado. Años después de su muerte, un par de testigos aseguraron que todo lo que dijeron habían sido porque los policías los presionaron para dar por terminada la investigación, algo muy típico y el motivo principal por el cual tener solo las opiniones de testigos jamás debiese ser la única prueba. Número 5 Derek Bentley Derek Bentley tuvo una infancia muy compleja. Sufrió de un retraso mental generado por la Segunda Guerra Mundial. Fue víctima de varios bombardeos y constantes amenazas de las fuerzas que invadían su país. Así fue como a los 16 años cometió un delito que cambiaría su vida para siempre. Bentley junto con un compañero tomaron la decisión de robar una empresa de confitería, pero lo que parecía ser un simple asalto terminó de la peor manera. Los vecinos del lugar se dieron cuenta de lo que sucedía, por lo que llamaron a la policía para que tomaran cartas en el asunto. En ese momento ambos huyen del lugar, pero se topan de frente con un policía. El amigo quien portaba el arma disparó hiriendo a este policía de muerte. Ambos se dan a la fuga y logran escapar, pero les dura poco la libertad, pues son atrapados a los pocos días. Tenían muchos testigos en su contra, pero si pensaban que la condena sería distinta para ambos, sobre todo porque solamente uno disparó, pues están muy equivocados. Ambos fueron sentenciados a muerte. Mucha gente pidió la liberación de Bentley, pues si bien era cómplice, no asesinó a nadie y también había que considerar los problemas mentales que tenía. Ambos se arriesgaban a ser colgados. Sin embargo, Kray, el amigo que disparó, recibió un juicio distinto y terminó solo siendo encarcelado. Más tarde y al cumplir su condena, quedó en libertad. Sin embargo, Bentley aún se juzgaba a ser ejecutado. Estaba en proceso de análisis de su juicio, cuando lamentablemente fue asesinado en la cárcel donde se encontraba. La vida a veces es muy injusta. Número 4. Leo Jones. Este es otro caso que es considerado uno de los peores debido al racismo que se tiene en esta acusación. Leo Jones fue acusado de matar a un policía tras disparar una ráfaga de disparos. Cuando se consideró a él como el principal culpable, llegaron a su casa y vieron que en efecto poseía un rifle. Bastó esto para que le dieran una feroz golpiza. Luego de esta, firmó una confesión, pero Jones asegura que por la tortura que recibió ese día, fue obligado a firmarla. Muchos vecinos daban fe de la inocencia de este hombre, pues lo habían visto el día del delito a andar por el barrio y estar en su hogar. Así que a todos les pareció extraño que estuviese involucrado en ese crimen. Por esto es que su historia es una de las más tristes y desmotivantes del mundo. Porque luego de luchar por su inocencia, el juez que estaba a cargo, no tomó en consideración nada de lo que dijeron los testigos y lo condenaron a muerte de igual forma, siendo ejecutado en una silla eléctrica. Un caso nada menos que brutal. Número 3. Nathaniel Woods A medida que avanzamos, nos damos cuenta que las condenas por racismo lamentablemente son más comunes de lo que pensamos, y que Estados Unidos es un país extremadamente racista, no tan solo con los afroamericanos, sino con cualquier raza que sea parte del común de la población. La historia de ese top es sin lugar a dudas una de las más duras. Verás, Nathaniel Woods fue condenado por el asesinato de 3 policías, pero había alguien viendo las noticias y sabía que todo lo que se decía de Woods era mentira, pues él era el verdadero asesino, y se estaba escondiendo. El hombre mientras veía las noticias no podía más con la culpa, era un sujeto loco, mató a 3 policías, pero aún así lograba distinguir lo malo de lo realmente malo. No podía ver como una persona inocente era llevada a la muerte por un crimen que jamás había cometido, así que fue a entregarse diciendo que Woods era 100% inocente. Una vez que confirmaron lo que decía, todos pensaron en lo obvio, ¿verdad? Que dejarían a Nathaniel Woods en libertad. Sin embargo, el juez no pensó así, el juez pensó, premio doble. Luego de pensar en mil razones, decidió acusarlo como el autor intelectual del crimen. Aunque estos dos hombres no estaban relacionados entre sí, ni siquiera se conocían, pero el juez dejó a Woods como el verdadero asesino. Ambos fueron condenados a muerte, siendo ejecutados con una inyección letal. ¿Cómo puede ser esto posible? Pues para que veas cómo funciona la justicia en algunos países. Número 2. Teng Qingzang. En China hubo un caso muy similar a los que hemos conocido. Un caso que causó mucho revuelo en la gente. Un hombre fue condenado a muerte por asesinar a una mujer. Todo el pueblo estaba de acuerdo con que así fuese, por lo que si bien fue condenado a muerte, este caso no pasó a mayores. Al tipo lo atraparon, lo mataron y el caso se cerró. Pero lo que nadie esperaba es que años después, la mujer supuestamente asesinada apareció de vuelta en su pueblo natal. Y no, no volvió como espíritu ni como un zombie. Volvió caminando como una persona normal, contando su dura historia. Había sido secuestrada y había logrado escapar. Ups. Aquel hombre que alegaba su inocencia a gritos y que había sido ejecutado con un disparo en la cabeza. En verdad el inocente. Imagínate estar en los zapatos de Teng Shenzhen y que te acusen de algo así, con toda tu vida por delante, pero estás bajo un poder mayor. La justicia de China siempre ha sido criticada por acusar a personas, aunque no existan suficientes pruebas para esto, pues deben encontrar un culpable y rápido. Cuando se supo años después que esa supuesta mujer asesinada había aparecido, todo el pueblo se sintió culpable por no haberle creído a este inocente hombre. Sin lugar a dudas, se replantearon todo lo que habían hecho, pues le costó la vida de un hombre inocente. Un hombre que no había realizado absolutamente nada malo, que solo había sido víctima del sistema. Número 1. Larry Griffin. Una vez más esta historia es una de las más tristes y desmotivantes del mundo. Verás, Larry Griffin fue condenado por asesinar a una persona dándole muerte con 13 disparos directos al cuerpo. Había un testigo clave que lo identificó a él y lo vio huir en su auto, por lo que cuando llegó la policía, el testigo rápidamente les dijo lo que había pasado, dando su descripción física, la patente. Descripciones tan específicas que le hicieron atar a estos policías demasiado fácil. Fue a la casa de Griffin y fue rápidamente detenido. Debido a la declaración de este único testigo, Griffin fue condenado a muerte por la inyección letal. El pobre hombre todo el tiempo imploró y gritó que era inocente. Incluso antes de dejar este mundo, siguió afirmándolo. Tenía un testigo que lo había identificado, pero ya era demasiado tarde. Tenían muchas pruebas en su contra y se le había acabado el tiempo. Años después, la historia de Griffin de un vuelco de 180 grados, el testigo que lo había identificado, siguió su vida pero todos los días la culpa lo tormentaba más y más. Así fue como un día, ahogado no pudo más y confesó ante los policías que Griffin era inocente. Que el verdadero asesino de esta persona había sido él y había inculpado a este hombre solamente para salvar su pellejo. Pero, ¿qué se podía hacer? No podía entrar a la vida a una persona que ya había sido ejecutada. Solo les quedó procesar al verdadero culpable, pero el daño ya estaba hecho y jamás se pudo reparar. Por esto es que esta historia es una de las más tristes en cuanto a la pena de muerte. Algo que ha estado la conversación de todas las personas es, ¿qué tan buena es la pena de muerte? Algunas personas están a favor de ellas y otras en contra. Queda a tu criterio ver por cuál de las dos opciones te inclinas. Recuerda que casi siempre vas a con la opinión de un testigo que te diga que te vio para que tu caso cambie para siempre. Y es que está demostrado que las declaraciones de testigos son una de las menos confiables debido a que la mente es algo muy maleable. Lo que tú crees que sabes puede cambiar de un día para otro. Y por alguna estúpida razón, los juzgados aún la consideran una de las pruebas más importantes. Y ya vimos en este top que a veces la opinión de testigos es la menos precisa. ¿Cuál fue la historia que más llamó tu atención? Déjalo en la caja de comentarios debido a que este video ya ha llegado a su fin. Soy Breakman y este ha sido tu break.